Bueno, ahora vamos todos a bailar swing criollo con la agrupación Apu al ritmo de cumbia 5, 6, 7, 8 y 1 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4 Apenas siendo una niña lo traía en su corazón El bailar era su meta y también su gran pasión Bailando, lo vive con emoción Bailando Oye va por todas partes con su gran cuna de swing Estos bailes que enamoran es su gran presentación Bailando, con la cuna de swing Bailando Con la cuna de swing, con la cuna de swing Elige a Torigano si todos quieren bailar Con la cuna de swing, con la cuna de swing Elige a Torigano si todos quieren gozar Con la cuna de swing, con la cuna de swing Elige a Torigano si todos quieren bailar Con la cuna de swing, con la cuna de swing Elige a Torigano si todos quieren gozar A, B, U La cuna de swing, con la cuna de swing Bueno, y seguimos bailando nuestro swing Tío yo, al ritmo de cumbia Cinco, seis, siete, ocho y un Tío yo, al ritmo de cuna de swing Cinco, seis, siete, ocho, dos, dos, tres, cuatro Apenas siendo una niña lo traí en su corazón El bailar era su meta y también su gran pasión Bailando, lo vive con emoción Bailando Oye, va por todas partes con su gran cuna de swing Estos bailes que enamoran es su gran presentación Bailando, con la cuna de swing Bailando Ligia Torigano, este homenaje es para ti Eso es así Con la cuna de swing, con la cuna de swing Elige a Torigano si todos quieren bailar Con la cuna de swing, con la cuna de swing Ligia Torigano si todos quieren gozar Con la cuna de swing, con la cuna de swing Ligia Torigano si todos quieren bailar Con la cuna de swing, con la cuna de swing Ligia Torigano si todos quieren gozar Con la cura de zinc, con la cura de zinc Eligen Torrigano si todos quieren bailar Con la cura de zinc, con la cura de zinc Eligen Torrigano si todos quieren gozar Con la cura de zinc, con la cura de zinc Eligen Torrigano si todos quieren bailar Con la cura de zinc, con la cura de zinc Elige a tu dinero si todos quieren gozar